Gracias a Dios ya estamos bien, estamos bien, te quieren problemas, dime quién, tu rompe gente y yo tengo gente también, no te equivoques, todos los peines son lesión, así que bájale peliculeo, es donde yo presisto los días y un tiroteo, se los mamás aguchaste pa'l bateo, y en verla eso se ve feo, yo no pido verde pa' bajarte el dedo, en la mano un litrate, en la otra mano un paté, to' lo apago en los carroset, sigo puestarlas con ella, el chique pone dinicel, me apoyo que el chico en milen, si algo to' le damos en la mañana, borrame pa' hacer, por los Gucci y la camisa plane, por los apartamentos en la weekend, poniéndolas a hacer más tonos que tripen, con el IA de Waila y yo papi, Mickey Money Rain, a ustedes pido muerte, de eso es que se trata, y yo viajando el mundo entero, chingando azafata, ya yo pasé esa etapa, de los tickets a las capas, y hoy salí pa'l aguacero y me olvidé la capa, yo voy a montarme a nombre de los difuntos, voy pa' dentro de caserío, cierro el punto, y como ustedes derroncan en conjunto, pues mejor pa' cuando muera, muere el mundo, el favorito de los residenciales, y ustedes derroncan de calle, pero vos no somos iguales, tratan de hacerlo, pero no les salgan, pa' la calle y guerrera, pa' ti riflete, tengo parles, gracias a Dios, ya estamos bien, que quieren problemas, dime quién, ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita!